Cuando era un niño allá en la Habana miraba al mar Y en mi ventana todos los barcos vienen y van Tomaban tierra los pescadores y el malecón Era una fiesta de mil colores de vino y ron Cuando hace años dejé mi cuba y su dulce son Una promesa quedó grabada en mi interior Miro a la luna lleva un mensaje que va hasta allí Nunca te olvides mi bella Habana que pienso en ti La Habana es mi consentida La Habana es mi rosa linda Y hoy en Bilbao miro hacia el mar Y sé que un día, y sé que un día voy a farpar Cuando regrese para mi Cuba será un trimo Volver a verte mi consentida, mi corazón Y en un suspiro diez mil jardines tendrán su flor Uno por día que estuve lejos y lec tu amor La Habana es mi consentida La Habana es mi consentida La Habana es mi rosa linda Y hoy en Bilbao miro hacia el mar Y sé que un día, y sé que un día voy a farpar Y sé que un día, y sé que un día voy a farpar Y sé que un día voy a farpar